Bien, en este segundo vídeo vamos a realizar una segunda pieza bastante sencilla con el programa FreeCAD Vamos a utilizar en principio el escenario Part o sea, damos a nuevo vamos al escenario Part y vamos a empezar Bien, la primera operación que vamos a realizar es crear un cilindro lo tenéis aquí las dimensiones por defecto del cilindro son un radio de 2 milímetros una altura de 10 y con un ángulo de 360 grados vamos a cambiarlas, vamos a poner un radio de 9,5 vamos a poner una altura de 8 milímetros y dejamos el ángulo en 360 vamos a disminuir el zoom y esto lo vamos a llamar cilindro izquierda abreviado, lo de izquierda y ahí lo tenemos Vale, vamos a crear un otro cilindro este cilindro, como veis, se sitúa concéntrico al anterior y vamos a cambiar sus datos vamos a poner un radio de 4 milímetros una altura de 10 milímetros y vamos a desplazarlo un milímetro hacia abajo eso lo hacemos yendo a la posición Z y colocándole el valor menos 1 comprobamos que el cilindro sobresale como veis, por la parte inferior y por lo tanto estamos preparados para hacer un corte antes de hacer el corte vamos a renombrar y vamos a poner agujero izquierdo vale, ya tenemos el cilindro izquierdo lo seleccionamos primero después vamos a, con control, seleccionar el agujero y realizamos un corte como veis, aparece ya el cilindro con el agujero perfectamente bien, vamos a disminuir el zoom y a esto lo vamos a llamar parte izquierda renombramos este corte y ponemos parte izquierda bien, vamos a copiar este objeto para no tener que hacer el mismo trabajo que hemos hecho hasta ahora lo que haremos será copiar nos pregunta si queremos copiar también los objetos dependientes de este decimos que sí y ponemos pegar a esta parte que la he llamado el parte izquierda 1 vamos a llamarla parte derecha es decir, renombramos y ponemos parte de CH también abreviado vale esta parte derecha vamos a tenerla que desplazar en el eje X es decir, que pinchamos en en el eje X y la desplazamos 90 milímetros hacia la derecha es decir, 90 milímetros en positivo vamos a disminuir el zoom ya tenemos las dos partes parte izquierda parte derecha vale vamos a crear otro cilindro que va a constituir la parte central de la pieza este cilindro será concéntrico al primero que hicimos pero vamos a cambiar el desplazamiento los datos en principio son correctos bueno, correctos no vamos a darle 8 milímetros de radio y vamos a cambiar los 2 por 8 milímetros y vamos a cambiar los 10 milímetros de alto por 8 también va a ser todos los cilindros van a tener la misma altura bien vamos a llamarlo cilindro central vamos a renombrar y vamos a cambiar también la posición para desplazarlo bueno vamos a hacer primero el corte con con la parte con el agujero vamos a crear otro otro cilindro este cilindro sí que va a tener 2 milímetros de radio 10 milímetros de alto pero desplazado en la posición Z vamos a desplazarlo una unidad un milímetro hacia abajo a esto lo vamos a llamar agujero central bien ahora cogemos el cilindro central y el agujero central en ese orden y realizamos un corte y ahora a esta parte que vamos a llamar parte central la vamos a desplazar en el eje X 45 milímetros hacia la derecha ya la tenemos bien ya tenemos las tres partes ahora vamos a cambiar de escenario y nos vamos a ir a par de sin vamos a crear un cuerpo y vamos a crear un croquis bien vamos a elegir el plano XY para crear el croquis y le damos a OK bien ahí tenemos las figuras vamos a colocar el modo modelo de alambres para poder trabajar más cómodamente y ahora lo que vamos a hacer es crear el contorno de la tuerca para eso vamos a elegir el modo hexagonal bueno antes de elegir el modo hexagonal vamos a ver aquí tenéis los mensajes del solver actualizar automáticamente vale controles de edición conviene que marquéis restricciones automáticas para que cuando detecte que un punto está muy cerca de un eje por ejemplo o cuando está un punto muy cerca de otro las restricciones las haga de forma automática bien una vez nos hemos asegurado de esto vamos a crear una tuerca para crear el hueco de la tuerca lo que vamos a hacer o el contorno de la tuerca es crear un hexágono vamos a crear un hexágono vamos a fijarnos por aquí debe estar bastante centrado con la parte central vamos a ponerlo en este sentido la tuerca y ahora vamos a aplicarle alguna restricción vamos a aumentar por ejemplo pinchamos con el botón derecho y decimos que este punto y el eje deberían estar fijaros que aquí ya lo tenía previsto por lo tanto esa restricción no es necesaria pero sí que vamos a poner algunas que sí que son necesarias por ejemplo esta parte la queremos vertical por lo tanto le damos a verticalidad vale después vamos a ver el tamaño de la tuerca para ver el tamaño de la tuerca en internet tenéis bastante información de tamaño de tuercas métricas yo os he descargado vamos a ver si lo encuentro un documento en el que están las medidas de las tuercas de métrica 4 que es la que vamos a utilizar y el tamaño que nos interesa es la dimensión E que va de punta a punta de la tuerca ese va a ser el diámetro de nuestro círculo de la tuerca por lo tanto lo que hacemos es coger la fila de la E y vemos que la métrica 4 tiene un tamaño de 7,66 aproximadamente podemos poner el valor exacto o podemos poner un valor aproximado por ejemplo 7,5 bien vamos aquí y vamos a pinchar aquí y le vamos a dar un diámetro de una restricción de diámetro de 7,5 milímetros este sería el hueco para la tuerca y otra restricción que tenemos que utilizar es pinchar en el centro de la tuerca y el origen y darle una longitud de 45 milímetros con esto ya estaría perfectamente restringida nuestra tuerca es decir tiene el tamaño adecuado aproximado de 7,5 milímetros no pasa nada por colocar el valor exacto lo que pasa es que después con las tolerancias de la impresión en 3D pues nos puede servir este aproximado de 7,5 tenemos 45 milímetros hasta el punto de origen es decir que está centrado sobre la pieza vertical o el cilindro o la parte central que hemos diseñado antes vale pues le damos a cerrar y ahora vamos a disminuir fijaros donde está el 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 croquis de la tuerca lo que vamos a hacer es un vaciado bueno podemos darle a extruir o podemos hacerle un vaciado tenemos las dos opciones si le damos vaciado y le ponemos no si le ponemos vaciado va a hacerlo mal y entonces lo que vamos a hacer es vamos a ver nos vamos aquí nos vamos a tareas y le vamos a poner extruir y la extrusión va a ser de 3 milímetros de tipo cota eso lo que va a hacer es o a provocar vamos a ver por qué no aparece aquí ha aparecido nos ha dejado en blanco ya no aparece la pieza ahora sí que la tenemos vamos a ver el pad este como lo ha hecho fijaros que lo ha extruido hacia arriba de 3 milímetros así se ve perfectamente si lo hubiéramos hecho en el modo normal estaría oculto ese vaciado y podríamos moverlo y ver aquí solamente veríamos el el croquis por lo tanto en este caso conviene más el modo de alambre bien ya lo tenemos aquí tenemos aquí un aparte central y una parte pad que podemos seleccionar con control y darle en el escenario pad darle la opción de corte automáticamente ahora si queréis sí que ya podemos verlo en el modo como es si giramos la pieza veis que se ha producido un alojamiento para la tuerca lo tenéis aquí lo veis perfectamente vale vamos a quitarle el croquis a esta parte a esta parte del del cut podemos llamarla para identificarla fácilmente con parte central con hueco tuerca un poco largo pero nos dice exactamente en que consiste esta este objeto vale vamos ahora a tener que crear un cubo para unir las tres partes en principio va a haber dos cubos que unirán la parte izquierda con la central y otro cubo que unirá la parte central con la parte derecha bien empezamos por crear un cubo en el escenario part este cubo vamos a tener que modificar las dimensiones este cubo va a tener 32 milímetros de largo va a tener 4 milímetros de ancho y 8 milímetros de alto y ahora hay que posicionarlo para posicionarlo casi es preferible trabajar en la parte superior se ve claramente como está ahora el cubo vamos a desplazarlo 7 milímetros en a la derecha fijaros que al desplazarlo 7 milímetros ya no obstruye el agujero de la parte izquierda también hay que desplazarlo hacia abajo bueno hacia abajo tal como tenemos la figura en el eje y 2 milímetros para centrarlo en las piezas y vamos a dejarlo tal cual está en el eje y porque si vemos la vista frontal lo tenemos exactamente donde queríamos vale vamos a trabajar aquí lo que vamos a hacer es darle un nombre por ejemplo vamos a poner aquí barra izquierda y vamos a hacer una copia de este objeto botón derecho copiar vamos a darle otra vez a pegar y vamos a renombrar y vamos a poner barra derecha bien ya tenemos aquí los dos objetos pero la barra derecha no está colocada en su lugar sino la barra derecha hay que desplazarla hasta los 51 milímetros a la derecha vamos comprobamos que en el frontal las dos barras están perfectamente situadas y lo que tenemos que hacer es fusionar todas las piezas que hemos ido creando tenemos aquí una parte central que vamos a fusionar con la parte izquierda y con la parte derecha y también con la barra izquierda y con la barra derecha y le damos a fusionar todos estos objetos esta fusión la podemos llamar ya como pieza definitiva la vemos en perspectiva y como veis ya tendríamos diseñada la pieza que queríamos esta la podemos llamar pieza 2 así que vamos a archivo guardar como nos vamos al directorio donde tengamos nosotros guardados las piezas del frica que vamos diseñando y ponemos pieza 2 vamos a poner pieza 2 forma 1 para diferenciarla de la que tenemos ya almacenada y la vamos a guardar y con esto finaliza el el vídeo dedicado al diseño de la pieza número 2 hasta luego vamos a ver vamos a ver